Buenas tardes, previa declaración de la urgencia de la sesión, dos expedientes que hemos considerado que tiene que tener un término urgente, el primero es en relación a la mutación de manial del suelo ubicado en los yacimientos arqueológicos Lomo Los Gatos, ya que el gobierno de Canarias nos ha estado a través de infraestructuras turísticas porque van a ser ellos los que van a realizar la obra y hacer el gasto del dinero alrededor de 60.000 euros para la mejora de la recepción y los baños que quedaron pendientes en ese expediente y la siguiente es la adjudicación a la entidad Urbacer del servicio de mantenimiento de los jardines. Doña Pino. Buenas tardes, estamos a favor de la urgencia. Buenas tardes, no estamos a favor de la urgencia, estamos en contra, no compartimos la celebración de este pleno extraordinario y urgente a las 3 de la tarde, ya que es un horario impropio, ya que no es ni por la mañana ni por la tarde, así que hay muchos de nuestros compañeros que no han podido venir debido a temas laborales. Estamos en contra. Muy bien, don Benzey. Conforme. Bueno, entonces vamos a votar la declaración de urgencia. ¿Votos a favor? En contra. Continuamos. El segundo punto, propuesta para la aprobación de la mutación de manial del suelo ubicado en el allicimiento arqueológico de Lomo Los Gatos para la asesión al gobierno de Canarias con la finalidad de construir una infraestructura destinada a realizar la función de recepción al visitante manteniendo su carácter de manial. Leo la propuesta. Primero, aprobar la mutación de manial del suelo ubicado en el yacimiento arqueológico de Lomo Los Gatos en los términos previstos en el plano adjunto para sucesión al gobierno de Canarias para la construcción de una recepción al visitante manteniendo su carácter de manial. Será causa de resolución la utilización de los citados bienes para uso distinto al anteriormente señalado. Segundo, corresponderá al gobierno de Canarias el ejercicio de las competencias de maniales incluidas las relativas a su administración y defensa mientras dure la ejecución de la obra de referencia. Tercero, este ayuntamiento podrá en cualquier momento recabar cuanta información sea precisa y realizar las actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores. Cuarto, cuando concurra alguna de las causas de resolución o el bien fuera necesario para los fines propios de este ayuntamiento o de sus organismos autónomos, se acordará la resolución, que surtirá efecto con la suscripción del acta correspondiente por las partes o, en su caso, por acta de toma de posesión. Quinto, el acuerdo surtirá efectos desde la recepción de los bienes por el órgano competente de la Administración pública que se destinen mediante la suscripción de las correspondientes actas de entrega y recepción. Muy bien, doña Pino. Gracias, señora. Gracias, señora presidenta. La restauración, culminada por el servicio de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria, en aquel entonces permitió habilitar el espacio para la restauración en el Cabildo de Gran Canaria. La visita, con recorridos acondicionados y paneles informativos dispuestos por todo el recinto. A lo que se sumaba una instalación temporal que hace las funciones de recepción, aseos y tiendas. Una instalación que entendemos que ha quedado obsoleta para el yacimiento y que merece ser dotado de una nueva infraestructura definitiva. Por todo ello, desde este grupo apoyamos esta mutación de manial del suelo al que se hace referencia en este expediente, con el objetivo de que se realice su sesión al Gobierno de Canarias para que sea esa Administración la que costee la construcción de una nueva recesión para el visitante. Gracias, don Jeremía. Doña Grimaneza. Buenas tardes. Como muy bien se ha comentado, desde el Gobierno de Canarias, patrimonio cultural, han querido tener a bien con este grupo de Gobierno el realizar esa obra para realizar una recepción, unos baños y la venta de souvenirs. Luego también tendrían lo que serían las taquillas y el área de información de lo que sería el yacimiento. Y entiendo también que se intentará poner información turística de lo que es el municipio. El proyecto original, inicial, está desde marzo del 2011, donde venía también toda esta parte que se va a llevar a cabo ahora, que nunca se terminó. Y dado que me puse en contacto con el consejero de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, de Nueva Canaria, en el 2016 se sentó conmigo, tuvimos una reunión, del cual no sacamos nada y tampoco me hizo caso a nada. Le volví a pedir una reunión directamente a su secretaria el año pasado, tampoco me hizo caso y, visto la poca fortuna que he tenido, volver a pedir una reunión por registro de entrada y agradecer y felicitar al Gobierno de Canarias por querer ayudarnos y terminar, como bien dice Jeremías, con una de las joyas con las que cuenta el municipio de Mogana en cuanto a patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Grimaneza. ¿Algo más, doña Pino? ¿Don Jeremías, algo más? No. ¿Doña Grimaneza, algo más? No. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Propuesta para la adjudicación de la entidad urbana CERSA, el contrato del servicio de mantenimiento y conservación de jardines, espacios libres bajo riesgo y zonas verdes, en el término municipal de Mogán, referencia 16-08, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y estando sujeto a la regulación armonizada. Leo la propuesta. Primero, declarar válido el acto de adjudicación. Segundo, adjudicar a la entidad urbana CERSA el contrato del servicio de mantenimiento y conservación de jardines, espacios libres bajo riesgo y zonas verdes, en el término municipal de Mogán, en referencia 16-08, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y estando sujeto a regulación armonizada, comprometiéndose a ejecutar el contrato de referencia para la prestación del servicio en modalidad de precio fijo por un importe anual sin IJIC de 1.343.520,34 euros, correspondiéndole un IJIC 7%, que asciende a la cantidad de 94.046,42 euros. Así como aplicar un porcentaje único de reducción de 49,35% en relación a los precios unitarios establecidos en el anexo 3 del pliego de prescripciones técnicas, precios unitarios para valoración de obras, suministro o servicio realizado, para cada año de contrato, cuyo importe máximo anual sin incluir IJIC asciende a 28.750 euros, por un plazo de vigencia de cuatro años, a contar a partir de la fecha de inicio del servicio y de conformidad con lo regulado en la cláusula 1.6 del pliego de prescripciones técnicas relativa al inicio de la prestación y de acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación 2.1, Plan Anual de Desarrollo del Servicio, 2.2, Intervención Paisajística, Memoria e Infografía, 2.3, Criterios Ambientales, Gestión de Agua, Gestión de Residuos. Respetando todos los datos económicos ofrecidos en su proposición, así como cualquier otro documento contenido en su oferta y atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. Orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 1. Urbaser S.A. con 92,090 puntos, 2. Audeca SLU 88,138, 3. Allagaures Medio Ambiente SLU 86,489, 4. Thaler S.A. 85,125, 5. Eulen S.A. 81,315, 6. Interjardín SL 79,29, 7. LEM SLU ACCIONA SAU UTE 78,251, 8. OHL ZONA VERDE UTE 78,130, 9. FCC SA Bitumex S.A. UTE 76,665, 10. IMESAPI S.A. SATOCAN S.A. UTE 75,403 y 11. SAM SL 70,304. 3. Una vez transcurridos 15 días hábiles contados a partir del día siguiente aquel en que se remita la notificación de la adjudicación a todos los licitadores y candidatos sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3.2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, requerir por fax al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción de dicho requerimiento, fax, el documento administrativo de formalización del contrato. Asimismo, se recuerda, atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que el adjudicatario deberá presentar dentro del mes siguiente a la fecha de inicio del servicio, el detalle desglosado, medios personales, medios materiales, etcétera, de la oferta económica presentada para la prestación del servicio en modalidad de precio fijo. Se estará a lo expresamente regulado en la cláusula 1.6 del pliego de prescripciones técnicas en relación al inicio de la prestación del servicio. Cuarto, nombrar a don Juan Ramón Ramírez Rodríguez, técnico de este ilustre ayuntamiento, para llevar a cabo las funciones relativas a la dirección facultativa del servicio, así como las de responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato. Quinto, requerir a la unidad administrativa de servicios públicos para que realicen los trámites administrativos necesarios, al objeto de que se adopte por el órgano competente, acuerdo a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula 8.1.2 del pliego de prescripciones técnicas que rige la presente licitación. Sexto, facultar a la alcaldesa, presidente y al secretario, en la amplitud precisa, para la firma del oportuno contrato administrativo y o público. Séptimo, notificar el acuerdo adoptado a los interesados en el procedimiento, a don Juan Ramón Ramírez Rodríguez, a don Salvador Álvarez León, a don Daniel Ramírez Barreiro y a las unidades administrativas de parques y jardines, de tesorería y de intervención de este ilustre ayuntamiento. Octavo, proceder a la exposición pública de la adjudicación del contrato en el perfil del contratante de la página web de este ilustre ayuntamiento. Noveno, proceder a la exposición pública de la formalización del contrato, una vez formalizado el mismo, en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, tablones de anuncios de este ilustre ayuntamiento y en el perfil del contratante de la página web municipal. Muy bien. Doña Pina. Con su permiso, doña alcaldesa. Sí, con el acuerdo que vamos a tomar hoy en esta sesión plenaria, lo que venimos es a finalizar un procedimiento de contratación de uno de los servicios más importantes que estamos obligados a prestar desde el Ayuntamiento de Mogán, el servicio de mantenimiento y conservación de jardines, que, dada el cariz turístico que posee el municipio, consideramos que es de vital importancia para mantener y conservar la imagen que damos en el exterior. Como ha manifestado el señor secretario en la lectura de la propuesta, se procederá, tras este acuerdo, a adjudicar el meritado servicio a la empresa Urbacer, una adjudicación que se realizará por un importe de 1.343.520,34 euros, una adjudicación que vendrá a dar respuesta y vendrá a complementar el actual servicio que se encuentra en situación de vencimiento y que va a posibilitar que implementemos todas las novedades que se incluyen en los pliegos de prescripciones, novedades que son el motivo por el cual este nuevo servicio tiene un incremento con respecto al anterior y que estamos seguros de que van a verse revertidas en una mejora de todas las áreas, las áreas verdes, las áreas jardinadas del municipio de Mogán. Os dicho, como se expone también en la propuesta de acuerdo, si se cumplen o si llegáramos al máximo de los plazos establecidos para finiquitar la firma y la puesta en vigor de este contrato, podremos celebrar que a principios del mes de junio del 2018 tengamos un nuevo contrato, una nueva adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación de jardines en nuestro municipio, lo cual es una muy buena noticia para todos los moganeros y moganeras. En el pleno del 27 de febrero se declaraba como válido el acto de licitación de este contrato, pero sin embargo nuevamente en este pleno se trae como punto primero de la propuesta del concejal declarar válido el acto de adjudicación. Preguntamos qué sentido tiene volver a declarar válido un acto que ya fue validado en el anterior pleno o tal vez puedan aclarar si ese acuerdo careció de validez. Tal y como afirmamos en el pleno de febrero, con este expediente conocemos cuál es el concepto de parques y jardines que tiene SIUCA. Hoy conocemos a qué se refería el concejal cuando hace unos meses a una pregunta de este grupo por el lamentable estado en el que se encontraba alguna zona ajardinada de nuestro municipio decía que nosotros tenemos una idea de parques y jardines muy diferente a la de ustedes y tan diferente era que han cambiado el verde del césped por el negro del picón y el marrón de la tierra. El concejal comentaba que estas decisiones supondrían un claro ahorro en el gasto de agua de regadío para esta administración. Además, justifican ustedes el incremento del coste del contrato por las nuevas zonas de actuación. Sin embargo, no apuntan ustedes el matiz reflejado en el informe del exinterventor en el que matizaba que existe un incremento significativo que se refleja en el personal afecto al servicio que se incrementa en un puesto respecto al contrato anterior, pasando de 31 trabajadores a 32. Ni en las comisiones informativas del pleno de febrero, ni en el propio pleno de febrero, se dio respuesta alguna por parte del grupo de gobierno acerca de las funciones, categoría o salario que ostentaba ese nuevo trabajador. Puede que hoy haya más suerte y lo aclaren. No dudamos del buen proceder en la tramitación de este contrato a través del área de contratación. Sin embargo, sí tememos por la supervisión de este expediente por funcionarios afines a CIUCA, como así lo define la propia alcaldesa, que se encuentran actualmente con expedientes abiertos por supuestas incompatibilidades por desempeñar cargos en varias sociedades, pudiendo poner entre dichos la juatividad, imparcialidad y, por ende, la legalidad de los expedientes en los que ha intervenido, entre ellos este expediente que nos ocupa. Muchas gracias, don Juan Carlos. Sí, buenas tardes. Miembros de la oposición, si se le puede llamar oposición, es una verdadera lástima. Entiendo que para ustedes quizás no sea políticamente correcto, pero es una pena el que no puedan o no quieran reconocer que se está haciendo un buen trabajo y que durante casi tres años aproximadamente este moganero que les habla, este grupo de Gobierno, ha logrado ordenar administrativamente parte de los servicios públicos. Y digo administrativamente porque para que los servicios públicos funcionen, antes de exigir debemos plasmar esas exigencias en un documento que sienta las bases y que podamos ir mejorando con el paso de los años, cosa que ustedes, por desgracia, no hicieron en su etapa en el Gobierno. Ustedes, en todos y cada uno de sus discursos, repiten siempre lo mismo sobre los jardines, que el concejal está destruyendo los jardines con su política de ahorro de agua. Y sí, señores, no vivimos en Asturias, vivimos en Canarias. Y priman las necesidades de cuidar a un bien tan preciado como es el del agua en este municipio, porque a nadie se le esconde. Y nosotros no escondemos que este es un bien escaso y que debemos cuidarlo. En alguna ocasión me ha caído algún calificativo en claro tono despectivo por su parte, pero no se preocupen, duermo muy tranquilo sabiendo que me levanto cada mañana para intentar hacer mi trabajo lo mejor posible por mi municipio y por todos y cada uno de los moganeros. ¿Que alguna vez he cometido errores? Claro que los cometo. La perfección no existe y los errores son fruto de tomar decisiones que es para lo que los moganeros nos eligen. Pero tenemos la facultad de reconocerlos, corregirlos y aprender para no volver a cometerlos. Miren, cierto es que el servicio de jardines no estaba tan deficitario como lo pueden estar otros servicios externos, pero sí tengo que hacer hincapié en algo que a su representante en este departamento, en su etapa al frente del municipio, se le pasó por alto. Y es que gran parte, y digo gran parte, de las zonas de titularidad municipal no se encontraban dentro del activo contrato. Y nosotros las hemos incluido con el propósito de atender todos estos espacios. Puedo entender que no conocieran este detalle, pero antes de demandar en sus escritos o publicaciones en las redes sociales a las que nadie hace caso, pregunten si esas zonas están dentro del contrato. Eso es lo que no sabe la población y que yo quiero dejar bastante claro. Muchas de las zonas públicas de titularidad municipal se encontraban fuera del contrato de jardines y por ese motivo no se atendían como se merecen. Ahora lo van a estar y no será porque ustedes hayan exigido que se incluyan. Este aspecto de incluir todas estas zonas es muy importante, pero también son las dotaciones de maquinaria para prestar un servicio en condiciones y que, por descontado, van a facilitar la labor que llevan a cabo los miembros de la plantilla de jardines. Además, ya hablamos de los detalles técnicos cuando se trajo la aprobación del pliego de prescripciones técnicas y, por lo tanto, no voy a seguir aburriendo a los vecinos repitiendo siempre lo mismo como si hacen ustedes porque carecen totalmente de argumentos y porque, a pesar de todo, saben que estoy, mejor dicho, saben que estamos haciendo un buen trabajo. Todo, repito, todo es mejorable. Y, por supuesto, a pesar de aprobar hoy este punto, este paso final, vamos a seguir aportando ideas para mejorarlo y para darle a Mogán lo que se merece. Ideas de las que ustedes están faltos, porque desde un principio les ofrecí mi mano para cambiar la forma de hacer política en Mogán y trabajar juntos por este municipio. Mano que ustedes rechazaron y que, para mí, fue síntoma inequívoco de que ustedes no saben o no quieren trabajar por Mogán. De todos modos, sigo siendo fiel a mis principios y sigo siendo un fiel servidor y estoy a su disposición para lo que guste, siempre que sea en beneficio de aquellos a los que representamos. Señoras y señores de la oposición, el trabajo no es hacer un pliego en condiciones, no es aprobar este punto hoy en día, es velar porque se cumpla lo que hemos plasmado y para eso vamos a seguir trabajando día por día. Y les invito a sumarse a velar por los intereses de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Don Artemi. Sí, antes que nada, dado el punto en el que estamos del expediente administrativo, pues es una buena noticia que desde la oposición no se plantee ninguna conjetura contra el acuerdo que hoy traemos al pleno. Se nos informa o se nos reprocha de que volvamos a acordar algo que se ha acordado en sesiones plenarias cuando no es nada más lejos de la realidad. En el pleno en el que se aprobó el propuesto como adjudicatario, lo que se hacía era validar el procedimiento de licitación. Ahora, en el pleno en el que estamos adjudicando el contrato, lo que se aprueba o se valida es el procedimiento de adjudicación. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son procedimientos o pasos administrativos que no guardan ninguna relación entre sí. No obstante, viendo que la otra objeción que se aprecia desde la oposición es en relación a lo contenido, los propios pliegos técnicos, que es donde se delimitan el personal o la plantilla a escribir al servicio, pliegos que hace más de cinco meses que fueron aprobados y que han tenido tiempo de sobra para plantear las cuestiones o dudas que fueran pertinentes, todas las cuestiones que se han planteado sobre ese pliego han sido resueltas por el órgano de contratación y es ahora el momento de proceder a decidir qué empresa va a ser la que va a prestar el servicio, de decidir cuál va a ser la empresa adjudicataria del servicio que traemos hoy a sesión plenaria. Por todo ello, decir que si esas son las únicas objeciones que tienen que plantear a todo el procedimiento es una señal de que algo estamos haciendo bien, estamos haciendo bien nuestra tarea y no queda menos que felicitarnos en la línea que decía el compañero Ortega en que vamos a poder implementar un servicio de mantenimiento y conservación de jardines como se merece Mogán, como se merece nuestro vecino. Muy bien, muchas gracias. Don Jeremia. El Partido Popular está de acuerdo con una cosa con el señor concejal. El agua en Mogán es un bien escaso. Pues saque el concurso de municipalización del agua, señor Ortega. Ya verá que eso parece que no les interesa tanto, ¿no? El discurso de ustedes siempre es el mismo y ya empieza a cansar. Ese discurso sí que cansa, siempre echándole la culpa al Partido Popular. Y les recuerdo que ya llevan ustedes tres años gobernando. Bueno, alguna responsabilidad tendrán ustedes, ¿no? En tres años. Bueno, termino. Lo que nos queda claro al Partido Popular de este expediente es que la empresa adjudicataria tiene una gran tarea por delante. Devolver los parques y jardines de este municipio al esplendor de antaño. Por todo ello, queremos desearle a Urbacer y a sus trabajadores suerte en este duro cometido, esperando que redunde en una mejora de los estados de los jardines de Mogán, así como que contribuya a proporcionar estabilidad a toda la plantilla de trabajadores que desempeñará esta función en nuestro municipio. Nada más. Gracias. Muchas gracias, don Jeremías. Don Juan Carlos. Señora Jeremías, a mí no me escriben los argumentos ni me pasan notitas para que después replique una actuación. Culpa. Yo no he hablado de culpa. He reconocido que el servicio de jardines no estaba tan deficitario. He hecho un pequeño apunte. Ustedes, que no se enteran, ¿vale?, de cómo funcionan los jardines. Y ya he dicho que a su antecesor, me equivoqué cuando dije su antecesor, porque usted creo que era del PSOE, no era del PP en esa época. De todas formas, vuelvo a insistirles. No se enteran de la misa de la mitad, sigo tendiéndoles mi mano para cualquier cosa que se les ofrezca, siempre y cuando velemos por los intereses de este municipio, que es lo que a mí me interesa, y yo creo que a todos. Voy a preguntar, don Jeremías, que no es un tema de municipalización del agua, sino no es un tema de ir hacia ello, es un tema de cómo reutilizar el poco agua que tenemos, que si se hubieran hecho las cosas como se debieran haber hecho, que había un proyecto precisamente del gobierno anterior para colocar el terciario en la depuradora de Arguineguín, pues mire, hubiéramos conseguido alrededor de un millón de metros cúbicos de agua depurada si se hubieran hecho las gestiones, porque el proyecto obraba en este ayuntamiento con el Consejo Insular de Agua, seguramente a día de hoy pudiéramos conservar el mismo tipo de jardines si tuviéramos ese terciario, porque el terciario, para que usted entienda, es reutilizar en la tercera fase la depuración de las aguas, es decir, reutilizar aquellas aguas depuradas con unos ciertos parámetros de calidad que bien irían para el riego de los jardines, las zonas verdes, la agricultura y también incluso para el limpiar las calles. Estamos en ello. Entonces, más bien no es tanto la municipalización, no confunda los conceptos, como sí de reutilizar y colocar los terciarios debidos, tanto la depuradora de Playa de Mogán como la de Puerto Rico, como la de Arguineguín, que son los que mayor producción de agua depurada hay. Entonces, con eso conseguiríamos lo que le estoy diciendo anteriormente. Por tanto, no podemos confundir los conceptos en ese aspecto, intentar confundir la población. Y como lo ha dicho el compañero Juan Carlos, lo que hemos hecho es recoger todos los jardines que en el anterior concurso estaban fuera, que era la gran mayoría, y sobre todo imponer una partida económica que creo recordar de 60.000 euros al año de material, porque a día de hoy, cuando usted habla con el encargado para reponer una tubería o una serie de goteos, usted dice que en el actual contrato no tienen ni siquiera partida económica para reposición. Básicamente, el contrato se va al pago de los salarios de los trabajadores. Entonces, lo que hemos hecho es, como anteriormente en el anterior pleno, la realidad de los jardines de este municipio, tenerlas todos en un mismo contrato y, bueno, y prestar un mejor servicio. Pero denos tiempo, porque como bien ha dicho el compañero Artemi, entre que empieza, no empieza y se empieza a notar el cambio, seguramente a final de año, vaticino, que veremos cómo los jardines de este municipio cambian. Pero no solo eso, un jardín por tener césped no es más bonito. Si no, vaya usted a lo que es la zona del polígono de Arinaga, al cruce de Arinaga, para que vea cómo el alcalde de Aguímez, que tantos que nos reflejamos, lástima que la compañera Nueva Canaria no esté, vea cómo el césped artificial que pone las diferentes rotondas y en las zonas aledañas a la carretera, pues no está tan mal. Y no nos quejamos. Así que nada, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Astención? Nada, pues muchísimas gracias. Finalizamos este pleno. Buenas tardes. Se levanta la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes.